¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreado con mi La Shiro de Shiro no Yume ¡Ay no, hermano! Ahora sí, el chisme me agarró, pero en curva, ¡qué bárbara! Ni estaba yo preparada ¡Ay, chingada! YG Entertainment, nos trata como su calzón Por lo menos un avisito, un día antes, hoy ya saben que mañana va a salir el teaser Para que una esté preparada, no que yo recién despertada, como ya saben que yo me despierto muy tarde Entonces, cuando veo tras el chingazo, que ya salió el teaser para Shutdown El próximo lanzamiento de las Blackpink Hay mucha teoría dentro del fandom, que si ya se terminó Blackpink, que si se están despidiendo Que si es el cierre de una era, que por qué tanto nombre, que la traviata Bueno, no es la traviata, es la campanel, o la campanola, o la campanela ¡La campanilla! En español, porque está en italiano El sample de música clásica que utilizó Blackpink Para fusionar con el hip-hop en este lanzamiento Así que, en el video del día de hoy, vamos a estar hablando acerca del teaser de Blackpink Pero también voy a reaccionar, porque no lo he visto Me puse luego en chinga loca a planear lo que vamos a hablar Y tenemos varios temas pendientes, por ejemplo, el lanzamiento del teaser Y sobre la revelación de la segunda parte del tracklist Que el fandom está a la espera de que suceda el día de hoy Yo digo, señor productor, que ya no va a suceder No, no, no Pero la esperanza es lo último que muere Ahora sí que, como dice el fandom, yo decido creer Aquí tengo ya el teaser, dura 24 segundos Y, pues, vamos a dar ¡Uh! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ok! 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 Me gustó mucho lo que acabo de oír Es que además yo sí soy un... O sea, no es que me guste la música clásica Bueno, o sea, sí me gusta, me gusta escucharla Pero no sé de música clásica Que la Traviata y... Y que Beethoven y que Mozart No, hermano, yo no sé de eso Pero hay canciones de... Hay composiciones, hay arreglos de música clásica que me gustan Por ejemplo, la Quinta Sifonía de Beethoven me gusta Pero me gusta más en electrónica Esa que se bailaba en el Pum ¡Ay! Yo... ¡Uuuh! Me gusta esta fusión de música clásica Con sonidos, eh... Electrónicos, recientes Soy muy fan, por ejemplo Ya ven que... Eh... DJ Snake, te iba yo a decir No, el otro... ¿Cómo se llama? El que sacó la versión de Titanic Pero así muy electrónica para el Pum Dance ¿Cómo se llama? Este... DJ Tiesto Ya ves que también DJ Tiesto Hizo como varios remixes de música clásica Y creo que también DJ Tiesto Es el que hizo la... El remix de la Quinta Sinfonía de Beethoven Para el Pum Dance Entonces soy muy fan ¡Ay! Que bárbaro Ando yo en una escupición Vamos a escucharlo de nuevo Primero voy a escucharlo Y luego ya hablamos como de el tema visual Porque hoy el tema visual ¡Es un tema! Me gusta mucho lo que escucho Ahora ¡Pum! Ahora señora YGT No nos vaya a hacer la gatada De que no viene la campanel En la canción oficial Porque ya me emocioné yo mucho Ya estoy yo muy emocioné Ya me siento yo directora de orquesta Que ahora, por cierto Dato curioso La campanel es la composición que escuchamos La música clásica que escuchamos En este teaser Es la campanel Que es algo que ya se venía hablando Dentro del fandom Porque ¿Se acuerdan que la semana pasada se filtró? Lo de la Rosé Lo de la Bella Porch Y luego esta cuenta de Instagram Que anda dando Que anda picando Que anda metiendo la ponzoña ya Para que la YG Entertainment Trate mejor a mis comadres Y para que nos dé un poco más de contenido Mientras el mundo Blink Colapsaba con todo esto Que se iba Revelando También por ahí Se empezó a hablar acerca De que este próximo lanzamiento De Blackpink De Shutdown La canción de promoción Para Barping Iba a traer un sample De música clásica Que luego ya ves Que se empezaron a hacer Los memes De que Si las Blackpink Con la carita de Mozart Que ahí las Beethoven Y así Se empezó a hacer el meme Y se empezó a hablar De que este nuevo lanzamiento De las Blackpink Traían Este Un sample de música clásica Que por lo que vemos Así es Te digo La campanela Que es como se llama Este Esta composición Vamos a escucharla de nuevo ¿Por qué? Porque sí Porque podemos A ver Ahí va otra vez Mira Ay me encanta Como suena No le estoy prestando Atención A lo A lo visual Estoy más como Ok Me gusta mucho Ahora sí Vamos Con el tema visual Claro que ya Blackpink BP Ahí está Mira Ahí están las canciones De Blackpink When we fire Blackpink Your area Pretty Savage Me gusta este concepto De ellas Donde no hay como Tanta Para Magi Media Me encanta Ya se dieron cuenta Que la textura Del título de Shot Down Es una cortina Como de negocio Como Si alguien grafitió Shot Down Así Eso me recuerda Este concepto De ellas Como ¿Quién es la que hace? ¿Es Jisoo? ¿O es Lisa? Es Lisa ¿Verdad? Porque Lisa no sale A ver Rosé Jenny Jisoo Si es Lisa Ay me encanta la Lisa Que perra Ella así toda En En Guardia Marina ¿Cómo se llaman estos? La Guardia Nacional Lista en la Guardia Nacional Me encanta Me encanta verlas Hay muchas referencias Eso no lo vamos a negar Porque desde los títulos Que vemos Es una clara referencia A todos los momentos Que ha tenido Blackpink Dentro de la música Pero también en lo visual Mira Esa parte donde sale Rosé En el auto Blackpink Si hay algo Que siempre hay En sus videos musicales Son autos de lujo Uy no Pero mira Como reggaetoneras Discomadres Demostrando que ellas Se pueden comprar Eso Y más Pero esto Me recuerda mucho A Lopsy Girls Esta parte donde salen En el auto Porque a pesar de que También la canción De Rosé On the ground Tiene autos Y las otras canciones De Blackpink También tienen autos Pero no sé por qué Esto me da la vibra Como Lopsy Girls Y luego Vemos a Jenny Jenny que guapa Me encanta verlas así Sencitas Sencitas Sin tanta faramagi media Sin tanto outfit Me encanta verlas En outfit Poderosos Rompemadres Que los diseño Versace Si tú quieres Me encanta Me encanta Que me vendan Esa fantasía De la realeza Blackpink Pero También me encanta Verlas así Sencitas Con un delineado Sencito Que seguramente Todo el make up Que carga esa señora Es Chanel Porque también Es justo y necesario Que ellas descansen De toda la cosa Que les ponen encima Han de terminar Acaloradísimas Con tanta hora De grabación En los videos musicales Por eso te digo Que a mi Me gusta verlas Ligeritas Mira la Gizzo También Estos flequitos Que trae la Gizzo Me encanta Es muy 2000 Me gusta este O sea porque Están a lo sencillito Están como muy Neutras Pero si le ponen Pero si le ponen Uno que otro detallito Por ejemplo A la Gizzo Mira le hicieron El chonguito Muy mono Y le pusieron Aquí unas cadintas Y un anillo Hay que Falta ver el resto De Mira ahí está The Album No me había yo dado cuenta Que en los poster Además de decir Blackpink In your area En la parte de arriba Dice The Album Y en la parte de adelante Dice Pink Venom No la hayo visto Con razón Ahorita que me fui a Twitter Y vi todas las imágenes Pero donde está Pink Venom Yo no la veo Creí que venía Con un anuncio neón Pero no Sale en pequeños guiños No está Hay algunas canciones Que si están ahí Pero bien explícitas Y hay otras Que salen por ahí Escondidillas Shutdown Lisa Es la que si Mucho bling bling Ella si no Ella si no Perdona Ella dice A mi póngame Todo lo que brilla Ay si Ay si 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 Me encanta Shutdown Me encanta esa transición Del título De Rosita Muy Blackpink A este como de Aradesco O será Joto No será eso Shutdown Es Rosita Hay como un glitch ahí Y pum vale Se cambia A plateado Será que a partir de esto Es una era plateada Y nos vamos a olvidar De Rosa y el Negro Y ahora se van a llamar Silver Pink O Silver Black O nos estarán anunciando Mira porque luego La YG Es muy Ay no Me choca hacer meteorías Yo misma Porque luego Termino bien volada De la cabeza Pero no creas Tu tía YG Entertainment Es muy perrita Y ella Esconde cosas Que luego nos andamos Dando cuenta Como tres años después Porque así nos pasó Con 21 En 21 Nos estaban dando Como que spoilers De su nuevo grupo No será Que el plata Va a ser el color oficial Del próximo grupo De la YG Por eso como que Nos están ahí Para conectar Y ya empezar A crear su universo Porque Es una transición así Porque el plata No es el color De Blackpink En ninguno De los universos Que hemos tenido De Blackpink El plata Ha sido un color oficial En esta nueva era De Burnpink Si tenemos el plata Tenemos el silver Pero porque es una De las versiones Del álbum Pero Bueno que también Shotdown Fue muy silver O sea La primera imagen Teaser Y las últimas Imágenes teaser Que hemos tenido De las integrantes Han estado Derrochando mucho silver Mucho plata Este color Como medio grisáceo Blanco Pero que le da Una tonalidad Brillosita No sé Es que puede ser eso O puede ser eso Que te digo también Que como que Nos está empezando A aventar guiños Y que cuando salga El nuevo grupo De la YG Entertainment Digamos Ah claro Ya nos había spoileado Ojo de loca Nunca se equivoca Hay que empezar A ver ya todo En tercera Cuarta Quinta dimensión Porque Esta señora Ay no que bárbara Nos trae así De una greña Bien prensadas Me da un poco La vibra también De la Lisa Al principio Ya vean que Al principio De la Lisa Lisa sale Caminando Como en un camelloncito Y luego vemos Un chorro De Mira pues Desde ahí Ya nos estaban Spoileando Este MV Porque Lisa También sale Como en unas En un callejón Que aparentemente Es tailandés Y luego sale Con un chorro De locales De negocios Cerrados Y muchos Carteles pegados Por todos lados Y me recuerda A mi se me hace Que esto va a conectar Todo el universo A mi se me hace Que va a conectar Tanto los solos Como la parte De la discografía Del grupo Y que por cierto Se dieron cuenta Que Lisa Nuevamente Volvió a sacar Prenda De ropita De su marca Bueno no sé Si va a tener Su marca Pero se acuerdan Que cuando salió La Lisa Nos vendió gorritos Y ahora En las imágenes Teaser De Shutdown Sacó como un top Creo que es como Un topsito Que aquí dice Lisa Y a mi se me hace Que mi comadre De repente nos va Nos va a hacer La Jessica Young Va a sacar Su propia Marca de ropa Su línea de ropa Muy inspirada Que además La que más trae Todo el estilo De los 2000 Es Lisa Y que hermosa Se ve esa señora Con ese estilo Y yo ese top Si lo quiero Pues de hecho El gorrito Ya no lo pude comprar Porque se agotó Bien rápido Pero ese topsito Que aquí dice Lisa Yo si lo quiero Digo voy a lucir Toda la panza Toda la barrigota Pero que me importa Yo con mi ropa De la lista Y este Para cuando me vaya A ir al concierto Si vienen a México Que oigan Que barbaras Klaus quedaron Mis comadres de España Porque donde crees Carísimo Los boletos Para ir las nombres Y así van a costar En Latinoamérica Pero ni se te ocurra Que yo voy a ir Casi 1000 euros Una entrada No mames Son como 25 mil pesos Mexicanos Ay no Yo cuando lo vi Yo dije No hombre Pero no llevo Ni la mitad Figúrate Tenemos que hablar De eso hermana Porque mis comadres Españolas Pues ya ves Que ellas se creen Muy primer mundo Pero pues andaban Quejando de los precios Ahora imagínate A las latinas Como nos va a ir Así que vayan ahorrando Dios quiera El aguayi Comprenda Y entienda Que de este lado Del mundo Pues la economía No está así Como si a ellas Les está yendo mal Ahora imagínate A nosotras No hombre Que donde cueste 1000 dólares La entrada No Perdóname Yo las quiero mucho Pero pues ¿De dónde voy yo a sacar? No hombre Mi mamá me cachetea Donde se entere Que me gasté 30 mil pesos De ir a un concierto Me corren de la casa No, 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 no Y ni los tengo Pues Ni los tengo Todavía los tuviera Yo digo Lo pienso ¿Verdad? Porque te Nada más el boleto ¿Cuánto te va a costar? Y luego además Yo no vivo En el centro de la ciudad O en una de estas ciudades Donde se pueda hacer El concierto Voy a tenerme Que trasladar Ahí ya es otra dinera Voy a tenerme Que hospedar Ahí ya es otra dinera Voy a tener Que comer Y esta panza No es de a poquito Ahí es otra gastadera Entonces Ay no señora YG Entertainment Vaya zapiadando De nosotras Vaya haciendo usted Su estudio de mercado Con la Ocesa Ya ven que la Ocesa Ya sacó su Su página de K-pop Ocesa Date cuenta No vayas a hacer Esas gatadas Allá a las europeas Si cóbrales un chingo Y a las gringas También Y a las asiáticas Porque ellas pueden Ellas tienen De dónde Ellas Ellas usan Chanel Ellas usan Dior Aquí usamos Puro Abón Hermana Puro Jafra Puro Fuller Puro cuidado Con el perro No hombre No nos va a alcanzar Todas vamos Todas nos vamos a ir A agotar Las entradas Más baratitas Ten por seguro Que las más baratitas Son las primeras Que se van a agotar Siguiendo con el tema Del teaser Y ves como mezclo yo temas Esto de De que salgan Los títulos De otras canciones Del pasado De Blackpink Empezó a generar Muchas teorías Y una de las principales Es que seguramente Es una despedida Yo no lo veo Como una despedida No creo que YG Se esté Despidiendo De esta manera De Blackpink No No lo concibo No lo No lo vislumbro En mi mente Tampoco creo que Blackpink se despida Porque yo Mira En un supuesto En una suposición De que no renueven Contrato No creo que las integrantes Dejen de promocionar Como Blackpink Yo siento que van a luchar Por ese nombre Y se lo van a llevar A donde se vayan Y luego además Porque si recordamos A inicios de este año Cuando salieron En la revista Rolling Stone De Estados Unidos Las integrantes Dieron a entender Que hay Blackpink Para largo Que por lo menos Otros 10 años Si vamos a tener De Blackpink Por eso es que yo te digo Que veo más factible Que si vayan a renovar Contrato Ahora muchos Dentro del fandom Dicen que tal vez Ya hasta lo renovaron Por eso Están terminando Con esta era De Blackpink Para dar inicio a una Lo cual me parece Más conciso Lo cual me parece Más inteligente De decir La verdad Yo elijo creer Yo si creo Que esto es el cierre Porque vemos Muchos guiños A otros lanzamientos Desde Pink Venom Empezamos a ver Varias indirectas Hacia otros lanzamientos El video musical Estaba inspirado En varios otros Videos musicales Del grupo Y ahora En este video musical Ya vemos Como más explícitos Los títulos De las canciones Del pasado Lo cual a mi Me hace pensar Que si es un cierre De era Porque además Born Pink Justamente El título Hace alusión A un nuevo nacimiento De entrada Al ser un nuevo álbum Sabíamos que iba a ser Una nueva era Tuvimos nuestra era Con The Album Todo muy rosita Todo muy negro En unos colores Muy específicos De The Album Y ahora Con este lanzamiento Yo siento Que si se va a centrar Justamente Como en estas tonalidades Silver En estas tonalidades Plateadas Grisáceas Combinándolas Con el rosa Y con el negro Que son los colores Oficiales de Blackpink Entonces tal vez Eso es Lo que nos están Dando a entender Con este video musical Falta ver El video completo Evidentemente No podemos dar Por sentado nada Que tal que a la mera Ahora ni es El teaser nada más Es como Ay miren Porque luego Si es tu tía Que bueno Este ya es el teaser Del video musical Si es el teaser Del video musical Espérate Si MBT Porque si bien La renovación De contrato Hasta el próximo año De manera oficial Pues tampoco Nada nos asegura Que no ya están Platicando para la Renovación de contrato O ya renovaron Contrato O nada nos asegura Que Que es lo que va a pasar En el futuro de Blackpink Ahora Dada la situación Dada la manera En la que YG Maneja A Blackpink Sabemos que Hace un lanzamiento Y luego dos años No hace nada Es lógico Que quieran cerrar Como esta primera etapa De Blackpink Ahorita Que es un lanzamiento Porque tal vez El próximo año No tengamos lanzamiento Y no va a haber La oportunidad De terminar Esa era Y es mejor Terminarla Desde ahorita Por adelantado Para que durante Todo el próximo año Nos estén dando Material sobre eso Nos estén dando Merch Contenido Y cosas Alrededor De este cierre Para que termine Todo en conjunto Con la finalización De su primer contrato Y el inicio De un segundo Si es que renuevan O si no Pues con lo que vaya A venir para Blackpink Entonces Me voy más Como por esa teoría De que esto es El cierre De las Blackpink Adolescentes De este camino Hacia el punto En el que han llegado Hasta este lanzamiento Y que de aquí en adelante Vamos a tener Una era diferente Para Blackpink Que no sabemos En que se vaya A diferenciar Si en lo visual O se vaya a centrar Ya en lo musical No lo sabemos Porque pues Falta ver Como viene Todo este álbum Este álbum Va a ser La pieza clave Para poder entender Lo próximo Que venga de Blackpink Variaciones en el sonido En el tema visual Pues ya vamos viendo Algunos cambios Ahora también La música está En un punto de transición En el que Hay muchos cambios Estamos regresando A sonidos Un poco retro Dentro de la moda También estamos Regresando a los 2000 Entonces tal vez Todas esas fusiones Las vamos a ver Combinadas En el próximo estilo Que nos va a estar Presentando Blackpink Lo cual me parece Bastante correcto Y yo estoy Expectando Yo estoy abierto A cualquier posibilidad Ahora Otro tema Que tenemos que hablar Y ya para finalizar Este video La revelación De la segunda parte Del tracklist De Blackpink Miren Yo no me quise Hacer ilusiones Vi todo esto Vi toda la teoría Vi todo el rumor Que se empezó A crear Dentro del fandom De la posible Revelación De una segunda parte Del tracklist Ya me acordé También porque No creo que este Sea un video musical De despedida Porque WG no se arriesgaría A soltarlo así Porque un video De despedida Va a impactar Negativamente A las ganancias De la agencia Las acciones Van a ir en picada Porque nos estaría Anunciando Con anticipación Que Blackpink Se va a desintegrar Porque entonces Es como ponerle pie A todos los proyectos Que tenga Blackpink En el futuro Y eso impacta Negativamente A las ganancias De la agencia Puede ser una espada De dos filos ¿Sabes por qué? Porque al mismo tiempo Que puede hacer Que los inversionistas Que las marcas Se retiren Es decir Ya no se le ofrezcan Tantos contratos A WG para Blackpink Porque está dando a entender Que con su video Se están despidiendo Y la otra Es que generen euforia Dentro del fandom Y entonces Todo lo próximo Que va a vender el grupo Se agoten chinga loca Y empiecen a generar Más ventas Eso Pero puede ser Una espada De dos filos Es que el mundo Del entretenimiento Es bien raro Y luego te digo Que allá el de Corea Es peor tantito hermana Si de este lado Del mundo Es bien truco tru Ahora imagínate De allá donde mis comadres No se tocan el core Uy no Regresando Al tema del tracklist Lo primero que pensé Cuando vi este rumor Porque pues hasta el momento Es un rumor Fue O la YG planeó todo Para que sucediera De esta manera Y poder revelar Una segunda parte Del tracklist Y generar mucho impacto O Pues se dio a la presión Pero si se ve A la presión del fandom ¿Cómo le va a hacer? Porque pues la producción De dos millones De álbumes Ya está en proceso Ya está O sea Los álbumes Ya desde hace como 20 días Tuvieron que estar finalizados O pon tú que A lo máximo La semana pasada Los álbumes Ya tuvieron que estar terminados ¿Por qué? Porque los álbumes De un lanzamiento Se empiezan a distribuir A las tiendas Donde se va a poner En venta Físicamente Por lo menos Una semana Antes del lanzamiento Hoy estamos A 13 Este álbum Se debió Haber empezado A mandar A todas las tiendas Tanto de Corea Como del extranjero El martes 6 de la semana pasada Por lo menos Para que dé tiempo La logística De distribución Y ahora ¿Por qué? Hay 2 millones De preventa Entonces YG Select Y Weverse Que son los 2 canales De distribución De este álbum Tuvieron que haber empezado Con la distribución O al menos Preparar la distribución De estos álbumes Hace una semana Por lo tanto Este álbum Tuvo que haber estado Finalizado su producción Hace 15 días Entonces Si de repente Anuncian Que Mira La verdad es que Yo decidí creer Yo dije Ok Vamos a dar El beneficio De la duda Aun cuando sé Que Lógicamente No tiene sentido Que haya una Segunda parte Del tracklist Porque Eso querría decir Que todo fue planeado Y entonces La YG solita Se va a echar de cabeza Pero dije Ok Voy a creer No me voy a hacer Ilusiones Pero voy a creer Esperando Que la YG diga Ay Que creen Surprise Surprise Hay 2 canciones No va a ser así Pero mira Ya no va a pasar Ya no va a pasar Pero de todos modos No me desilusiona Porque pues ya me hice la idea Que son 8 canciones Ya No hay vuelta atrás No hay vuelta de página A menos de que tu tía Dentro de 2 meses Diga Ahí les va un re-page Con otras 4 canciones Ay Ahora Señora Señora YG Entertainment Permítame decirle a usted Porque ya dije Que ya no me voy a alterar Porque luego hay unas Que se atacan bien feo Señora YG Entertainment Si usted piensa Lanzar una Segunda versión De este álbum Una versión re-page Le voy a pedir De favor Encarecidamente Que por lo menos Sean 4 canciones Para que valga la pena Comprarlo Porque si sale Con 2 canciones Y una es remix Mire 4 canciones Y un remix Ni usted Ni yo 4 canciones nuevas Y un remix Que le parece Así ganamos todas Usted gana dinerita Y nosotras ganamos música Por esa pequeñita razón Es que cuando vi Que todo el fandom Se emocionó Y es que mucha gente Dentro del fandom Si se creyó esto De que iba a haber Una segunda parte Del tracklist Revelada Hoy 13 de septiembre Y Y no lo No los juzgo Porque Yo también hubiese esperado eso Pero Si la fecha de lanzamiento Estuviera Todavía más alejada Que te digo yo Pues no sé Como para finales del mes O para inicios del próximo mes Digo ok Porque hay tiempo Del que la producción Se pare Y puedan agregar Y cuando me refiero A la producción No me refiero Ay que vamos a hacer Las cajitas Y las No Me refiero a la producción Del disco Porque se supone Que si anuncian 2 canciones más Deben de venir En el disco A menos De que el tracklist Se extienda Únicamente digital Si es así Si puede pasar Porque ya ves Que luego hay muchos grupos De K-pop Que dicen Ay no Pues Tenemos dos versiones Nuevas Que solamente Van a estar incluidas En el álbum Físico O que solamente Se van a revelar Digitalmente O sea En el tracklist De Spotify De las plataformas digitales Pudiese pasar Ahí si te lo creo Pero Yo si me enojaría mucho Porque luego Esas canciones Que se revelan Únicamente En formato digital Luego las quitan De repente Cuando se vencen Los derechos Ya desaparecen Entonces no No hay como Que estén ahí En el disca Yo si me enojaría Porque diría Ay como crees Tanto que ya gastamos Para que no nos pudieras Agregar otras dos canciones Por eso te digo No se Es que Y es que la producción De discos Del CD Pues son Dos millones De CDs Hermanos No cual Bueno Vas Bueno no Si dos millones No porque Se contabilizaron Dos millones De copias vendidas No dos millones De De pedidos Si dos millones De copias Porque si hubieran sido Dos millones de pedidos Imagínate Cada pedido Que tiene las cuatro versiones Cuantos álbumes fueran No pero si dos millones De De copias vendidas Dos millones de discos Imagínate Producir dos millones De discos Y luego decir Ay no Es que le vamos a agregar Dos canciones más Pues cuanto tiempo Se alarga En la producción Y te digo que ya estamos A un día De que esto salga Porque todo este tema De las canciones Surgió A mediados De la semana pasada Y te digo que La semana pasada Por lo menos Ya tuvo que haber estado Finalizada la producción De todo el álbum completo Porque no creas Que de un día para otro Es que el proceso De producción De los álbumes No es como que En una fábrica Se hace todo No Hay una fábrica Que se encarga De producir Los discos Hay una fábrica Que se encarga De producir El empaque O sea El embalaje En el que van a venir Los álbumes Y acuérdate Que tenemos Diferentes versiones Entonces El empaque De cajita Hay una fábrica Que se encarga De producir La cajita Hay otra fábrica Que se va a encargar De hacer las photocards Hay otra fábrica Que se va a encargar De hacer Los photobooks No los hacen No los hacen O pon tu que Por lo menos La imprenta Que haga Las photobooks Las photocards Las Las polar Y todo eso Ha de ser la misma Pero en diferentes áreas No está en una misma Planta de producción Cada Cada área Tiene lo que va a producir Unos producen El photobook Otros producen Cada cosa Los mismos Que hacen los photobooks No van a ser los discos Los discos Los mandan a ser Otro lado Los El tema Del empaque Nilo Luego Los que tienen Como cosas Extra Si traen un regalito Los que hacen Los air kits El air kit No lo hacen Los mismos Que hacen el disco Que hacen el photobook Los hacen otro Y tienen que Conjuntar todo eso Para armar Cada paquetito Y luego Empezar la línea De envíos La línea De distribución Entonces Si es Si es mucho En muy poco tiempo Como para decir Ay no Pues paren todo Vámonos para atrás Otra vez Y saquen todos los discos De todas las cajas Porque les vamos a agregar Dos canciones Y saquen todos los air kits Porque vamos a agregar Otras dos canciones Pues no Es No es lógico Simplemente no Porque además Cuanto subirían Los costos de esto Ese es otro tema Yo por eso cuando vi esto Dije No creo hermana Pero bueno Mira No quise decir nada Porque luego hay unas blinks Que se atacan bien feo De que uno les diga Lo que no quieren escuchar Ahora Otra cosa Quien sabe Donde se haga Los álbumes De Blackpink Porque No se si Ha de haber cosas Que no sean De ser dentro de Corea Y no porque no se quiera Hacer dentro de Corea Sino porque a lo mejor En otro país Sale más económico O Porque no tienen La materia prima Nunca me he puesto A revisar A ver Vamos a ver Ah mira Este si fue hecho en Corea Bueno Esto si está hecho todo en Corea Pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y pues nada Recuerda que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye